Hola gente, bien, en algunos rincones de internet me estuve encontrando últimamente debates alrededor de George Orwell. En esos debates normalmente participan algunos personajes socialistas que cuando les conviene coquetean con lo que hoy le podemos llamar progresismo y lo que ellos dicen es que Orwell mismo era socialista y que entonces no le gustaría, por ejemplo, verse citado por gente que actualmente se le dice de derecha. Si bien es cierto que Orwell en algunas fuentes se define como socialista, voy a leerles algunas citas textuales que él hace en el libro El camino a Wigan-Pierre en 1937 como para que tengan una idea de cuál era su postura política y también cuál era su visión sobre lo que en ese momento empezaba a ser el progresismo, lo que hoy definitivamente ya le podemos llamar progresismo en lo cultural y en lo social. Dice Orwell Existen personas que simpatizan con los objetivos fundamentales del socialismo, que tienen el cerebro suficiente para ver que el socialismo funcionaría, pero que en la práctica siempre se alejan cuando la palabra socialismo es mencionada. Pregunte a una persona de este tipo y a menudo obtendrá la misma respuesta frívola. No me opongo al socialismo, pero sí me opongo a los socialistas. Lógicamente es un argumento pobre, pero para muchas personas tiene peso. Como ocurre con la religión cristiana, la peor publicidad del socialismo son sus adeptos. Lo primero que puede sorprender a cualquier observador externo es que el socialismo, en su forma desarrollada, es una teoría confinada enteramente a las clases medias. El socialista típico no es, como algunas ancianas temblorosas imaginan, un trabajador de aspecto feroz con un indumento grasiento y una estridente voz. En cambio es, o un bolchevique snob joven, o más típicamente, un hombrecillo complicado de saco y corbata, generalmente abstemio, con posibles inclinaciones al vegetarianismo, con una historia de inconformidad a sus espaldas y sobre todo con una posición social que no tiene intención de perder. Este último tipo es sorprendentemente común en los partidos socialistas de todos los matices. Además de esto, existe la horrible, la realmente inquietante, preeminencia de excéntricos dondequiera que se reúnan los socialistas. Uno a veces recibe la impresión de que las meras palabras socialismo y comunismo se dirigen hacia ellos con fuerza magnética y atraen a cada bebedor de jugo de fruta, nudista, usuario de sandalias, maníaca sexual, pacifista y feminista de Inglaterra. Un día de este verano estaba viajando por Letchworth cuando el autobús se detuvo y dos viejos de aspecto espantoso subieron al transporte. Ambos tenían unos 60 años, eran muy bajos, rosados y regordetes, y ambos no usaban sombrero. Uno de ellos era obscenamente calvo, el otro tenía el pelo largo y gris recogido con el estilo de Lloyd George. Estaban vestidos con camisas de color pistacho y pantalones cortos khaki en los cuales sus enormes traseros estaban tan apretados que podías estudiar cada detalle. Su aparición creó una leve agitación de horror en la parte superior del autobús. Un viajero me miró luego a ellos y de vuelta a mí y murmuró, socialistas, como quien podría decir pieles rojas. Probablemente tenía razón. El partido laborista estaba sosteniendo su escuela de verano en Letchworth, pero la cuestión es que para él, como un hombre ordinario, un excéntrico era un socialista y un socialista era un excéntrico. Tal noción parece existir incluso entre los mismos socialistas. Por ejemplo, tengo aquí un prospecto de otra escuela de verano que establece sus términos por semana y luego me pide que diga si mi dieta es normal o vegetariana. Lo dan por sentado. Es necesario hacer esta pregunta. Este tipo de cosas es en sí misma suficiente para alienar a mucha gente decente y su instinto es perfectamente sano porque el maniático de la comida es, por definición, una persona dispuesta a separarse de la sociedad humana con la esperanza de agregar cinco años a su vida, es decir, una persona que no está en contacto con la humanidad común. A esto hay que añadir el feo hecho de que la mayoría de socialistas son de clase media. Los socialistas, aunque teóricamente buscan una sociedad sin clases, se aferran como miserables a su prestigio social. Recuerdo mis sensaciones de horror al asistir por primera vez a una reunión del Partido Laborista en Londres. Son estas pequeñas bestias mezquinas, pensé, los campeones de la clase trabajadora. Cada persona allí, hombres y mujeres, representaban los peores aires de superioridad burlona de la clase media. Si un verdadero obrero o un minero, por ejemplo, hubiera caminado de repente en medio de ellos, se habrían sentido avergonzados, enojados y disgustados. Algunos, creo, habrían huido tapándose la nariz. La misma tendencia se puede ver en la literatura socialista, que siempre está completamente alejada de la clase trabajadora en idioma y manera de pensar. Los Kowles, Webb, Strachis, etc., no son escritores exactamente proletarios. Es dudoso que algo como la literatura proletaria exista. La jerga de los comunistas está tan alejada del lenguaje común como el lenguaje de un libro de matemáticas. Por supuesto, es cierto que muchos teóricos han surgido en la clase trabajadora y luego pasaron al ambiente de los libros, pero nunca son personas que hayan quedado como trabajadores. Ellos no trabajan con sus manos. Terminan siendo o quienes se retuercen en la clase media a través de la intelectualidad literaria o altos dirigentes sindicales. Ha sido elegido para luchar por sus compañeros y todo lo que termina haciendo es un trabajo suave para mejorar él mismo. Luchando contra la burguesía, se convierte él mismo en un burgués. A veces miro a un socialista, el intelectual del tipo que escribe tratados, con su pullover, su pelo rizado y sus citas marxistas, y me pregunto cuál es la verdadera razón para que él esté ahí. A menudo es difícil creer que sea el amor a la clase trabajadora de la que es el más alejado de todas las personas. En el mejor de los casos, su actitud hacia la clase trabajadora es una actitud burlona, pero en momentos más serios los encuentra simplemente despreciables y repugnantes. La pobreza y los hábitos mentales creados por ella son algo que, según estos teóricos, debe ser quitado desde arriba. La verdad es que mucha gente que se hace llamar socialista o revolucionaria no pertenece al movimiento de masas con el que esperan asociarse y lo que quieren es un conjunto de reformas que ellos, los inteligentes, van a llevarle a los que están en niveles por debajo. Bueno, hay varias cosas que me parecen muy interesantes de todo esto. Primero, que creo que Orwell ya en 1937 está describiendo como a los protoprogresistas. O sea, él en ese momento, en ese tiempo, se sorprende con algunas modas que había en ese momento y si bien especular con lo que diría si estuviera en la actualidad es medio inútil, me da la sensación que si viera a los modernos actuales estaría bastante horrorizado. Por otro lado, también me parece muy interesante esto último que dice de los intelectuales que desde arriba deciden y definen lo que necesitan los de abajo. Me parece que esto pasó mucho sobre todo con estas reformas, por ejemplo, que ocurrieron acá en Argentina y que creo que lamentablemente van a ir ocurriendo en otros países de Hispanoamérica con el tema del pañuelito verde y ya sabemos esos temas. Así que me parece que esto aclara un poco la cuestión alrededor de Orwell. De todas formas, dentro de un tiempo voy a hacer un video bien, bien completo con todo lo que escribió, incluso sus ensayos y demás, como para tener un buen panorama de dónde se posicionaba y por qué escribió 1984 y demás. Así que, bueno, gracias por ver este video, espero que les parezca interesante y nos vemos en el próximo. Un saludo.